Se pudrió todo. Esa es la sensación que hay, que vamos camino a otra crisis, a otro abismo social y sobre todo económico, como los que ya conocemos y como los que ya hemos padecido, solo que esta vez, al parecer, sin resto espiritual, sin resto psicológico, como para poder volver a sobrellevarlo una vez más, sobre todo los que ya lo han vivido varias veces. Hay un miedo, hay una angustia, hay unas ganas de llorar en las calles que ya se ve todo el tiempo y que es palpable. Y hoy las personas las vemos divididas en dos, entre el que está completamente desesperanzado y transita con la cara piegada al piso sin tener ningún tipo de ilusión en que algo pueda mejorar y el que trata de fingir hacia uno mismo, hacia adentro, y decir, bueno, todo va a mejorar o vamos a salir adelante como tantas veces hemos hecho, o no. Y en todo caso, no lo haremos y la vida irá por otros carriles distintos a estos menesteres económicos. Esperamos otra vez una inflación cercana al 10%. Tenemos un dólar que ayer, acá en Mendoza, llegó a tocar los 510 pesos, pero con arbolitos que ya no te los quieren vender, que te dicen, este es el precio de referencia, pero no te voy a vender dólares. Tenemos negocios que tampoco quieren vender productos porque ya no hay precios para las cosas. Algunos, ya no sé si en chiste o hablando en serio, te mencionan la posibilidad de volver a un trueque como en el año 2001. Rubros como el inmobiliario están completamente congelados, paralizados, o casi. Hay negocios llenos de laburantes, gente como vos, como nosotros, que se miran las caras toda la tarde sabiendo que ni ese día, ni al otro día, ni al otro día va a entrar un solo cliente y que están yendo por goteo a fundirse, a cerrar. Ese es el panorama. Negocios vacíos en el centro de Mendoza, en toda la Argentina, también se cuentan de asientos, cascarones, huecos de muebles, con carteles de se alquila o de nos vamos. Remarcan precios todos los días, un kilo de carne sale, dos lucas. Vienen chilenos a Mendoza a cargar nafta a veces solamente porque le sale tres o cuatro veces más barato. O a cargar nafta y a comprar café y galletitas porque le sale mucho más barato, porque somos un país, un estado que está de oferta, porque les conviene de tal manera. Es todo de terror y te digo sinceramente y perdón que me tome un segundo para hablar de lo que me pasa a mí, personalmente. Tengo mucho miedo y tengo mucha angustia de lo que pueda llegar a pasar. Tengo como un nudo en la garganta de pensar cuánta gente se puede llegar a quedar sin laburo. ¿A cuánta gente se va a llevar puesta esta Argentina que se viene, que ya asoma? Creo que todos nos preguntamos algo parecido. Y ese destino de la Argentina no solamente es cruel, sino que es profundamente injusto. Porque imagino a personas diciendo ¿por qué me pasa esto? Si hago todo, laburo, estudié, laburo de los 18 años, voy a laburar hasta el día en que me muera porque no me va a quedar otra. ¿Por qué padezco esto? Bueno, entonces salimos a buscar respuestas a quienes en medio de la campaña dicen tenerlas o parecen tenerlas, sugieren poseer las llaves de salida. Pero cuando salimos a buscar a nuestros políticos y a ver a dónde están, descubrimos que el lugar en el que se encuentran es el de la pelotudez más absoluta. Una buena parte de ellos. En la pelotudez total. Miren, ayer se reunió, por ejemplo, la Junta Electoral de Mendoza, que son los siete miembros de la Suprema Corte, más el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el de senadores, Mario Abed. ¿Saben qué se sentaron a discutir? Que el frente de Marqui quiere el color amarillo en la lista, en la boleta, y el frente de Cambio a Mendoza le dice no lo podés usar porque es el característico del pro. Esa fue la discusión, pero no es cualquier amarillo. El amarillo que pide el frente de Marqui es el amarillo Pantón 108C y el que dice Cambio a Mendoza es el 116A o parecido. Entonces los demarchistas le dicen me tenés que dar porque el color que te pido es el amarillo Pantón 116C. Vos pensás que te estoy haciendo un chiste, pero esta es la definición que se está tomando por estas horas. Este es el Pantón 108U, el de la izquierda, y el de la derecha es el 116C. El de la derecha es el que le correspondería, entonces, al pro que está en Cambio a Mendoza. Mira estos tuits. Porque de verdad, tal vez vos pensás que esto es un chiste, pero mirá lo que se habla en las redes sociales. Se llega a discutir sobre esto. Llegan a publicar ideas. Arriba Sol Salinas, concejala del PRO, candidata a diputada. El color amarillo Pantón 116C es del PRO y el PRO está en Cambio a Mendoza. Ya quedó vieja esta discusión. Sigan con lo suyo. Dólar a 500 veces, buenas noches. Vicky, senador que le responde a Demarkey. Ayer la Junta Electoral hizo lugar al uso de color en la boleta única, pero, oh sorpresa, el color de la Unión Mendocina fue rechazado sin argumentos, dice él. Nosotros hoy leímos argumentos. En un rato deben resolverlo. Empezamos mal. ¿En serio van a discutir esta estupidez? ¿No nos están tomando el pelo con este tipo de fricciones en el medio de un país que se cae a pedazos? ¿Esta es la situación que tanto tienen que dirimir? Después vienen acá y dicen, no, cuando no quieren responder algo. No, eso no le interesa a la gente. Nosotros estamos en los problemas de la calle. Mentira. Ese universo paralelo es donde habitan ustedes, ciegos de lo que verdaderamente está ocurriendo, que es lo que dicen atender, insisto, la mayoría. ¿Sabes a qué se dedica hoy por hoy la clase política esta semana mientras no está discutiendo sobre los amarillos pantón? Arrancarse carteles. Arrancarse la cartelería pública de la campaña. Vas a ver, tenemos algunas imágenes. Pinti en Maipú dice que Majul le arranca los carteles. Majul dice que Estebanato le arranca los carteles. Estebanato dice que a él también le arrancan los carteles. Y en San Carlos, ayer denunciaron a tres empleados municipales, es decir, que le responden supuestamente al intendente Rolando Escanio, por arrancar cartelería de Panoquia, que es el candidato de Cornejo. Eso es hacer política para mucha de esta gente, este juego de niños, este divertimento barrial. Mientras nosotros estamos como estamos, ¿no? Leo que algunos se sacan los ojos por las bancas de la legislatura, ¿no? El peronismo. Riggi no le quiso dar tales nombres o tales bancas a Nabel y por eso no hubo unión. No, los Félix querían poner, no, este es de Maipú, pero se presenta por el cuarto distrito, tiene que ir por el segundo. Más allá de los dos o tres proyectos realmente claves que saca la legislatura, o clave, mejor dicho, por año, ¿sabés de qué se sientan a discutir a veces cuando van y van trajeados o vestidos y todo? Te doy algunos ejemplos. Vamos a distinguir al grupo Raza Cruz de La Paz por su campeonato de breakdance, posta campeonato de breakdance en el Sur Breaker. Carolina Lencina, de la UCR. Pablo Priore, del PRO. Declarar de interés el evento Sci Fantasy Galaxy Expo, el 14 de mayo en el Bustelo. Josefina Canales, declarar de interés popular el torneo de Scrabble, que se va a hacer en la provincia. Fernando Alín, declarar de interés el torneo de Patinco, Copa Argentina Subdivisional B, del 23 de abril al 1 de mayo. José Luis Ramón, reconocer el disco de música cuyana entre dos mundos. Paola Calle, peronista. Reconocer al deportista Tomás Lifona por su participación y logros en el Mundial de Trail Running. De, escuchá este, declarar de interés el 73 aniversario del club atlético Colón de General Alvear, el próximo 28 de abril. Roxana Escudero, peronista. ¿Sabés cuánto gana esta gente? 600 lucas. Siete palos más o menos al año. La semana pasada vino acá y se sentó el que era titular de trenes argentinos a nivel local, Jorge Omar Jiménez, y le preguntamos cuándo vuelve el tren y dijo, creería más o menos a fin de mes. No lo tengo muy claro, es lo que me han dicho. A mí me daría vergüenza decir, no sé cuándo soy el titular. Para la última no digas nada. Hace cinco días tendría que haber salido el tren de retiro. Obviamente no llegó y no te venden ni los pasajes. No está, de hecho, la opción de comprar esos pasajes hasta recién. No hay responsabilidad, están completamente en otra. Cierro. Mañana habla Cristina. Lo hacen un teatro ahí en Buenos Aires. Y algunos cristinistas de la base están diciendo, mañana se viene otra masterclass de política. ¿Otra masterclass de política? ¿En serio? ¿De estos resultados? Si está gobernando el presidente que ella puso y al que después le ató las manos. ¿De qué va a dar una masterclass de política? ¿De la inflación de tres dígitos? ¿De que mañana tengas que salir a buscar tu tercer o cuarto laburo para llegar a fin de mes? ¿Esa es la estrategia política que mañana sale a mostrar orgullosa Cristina Fernández de Kirchner? La diferencia de lo que ven y lo que nosotros vivimos y sobre todo la indiferencia que sienten ya ha llegado a un punto inmoral. Solo que en este 2023, como estamos en un momento tan malo y ello de campaña, ya es un elefante en un bazar, ya es indisimulable. Queremos a alguien que nos explique qué pasa. Que alguien nos explique por qué nos persigue inexorablemente este destino tan cruel como argentinos. Pero ¿sabes qué? No van a ser los dirigentes y los políticos los que nos expliquen eso. Porque salimos a buscarlos, pero cuando nos dimos cuenta de en qué estaban, fue muy obvio que ellos evidentemente no viven en el mismo país que nosotros. Están en otro lado, pero con exactitud no sabríamos decirte dónde están.